Estamos en el Reset Weekend, se acaban de entregar los premios, estamos de enhorabuena porque a la Diputación hemos promocionado que 10 emprendedores del interior de Castellón viniesen a participar en este gran evento y estamos de enhorabuena porque una de las dos ideas elegidas ha sido de una de estas personas emprendedoras de una chica del interior de la provincia de Castellón y ahora los premiados podrán en el mes de febrero ir a hacer un itinerario a Bruselas de formación europea que va a completar todo lo que aprendan aquí, todo lo que saquen de aquí, todo lo que puedan hacer en el CEI y en Spitec y además con esta formación europea de grandísima calidad. Soy Arantxa, tengo la empresita del 10 de abril y nada, he ganado uno de los premios del Reset Weekend. Empezó todo esto en el CEDES de Vidalva, en un cursillo de cómo crear tu propia empresa y eso fue el año pasado y desde el año pasado hasta ahora uno parara hasta Bruselas.